Hola a todos los pensadores de Gran Proyecto, mi pequeña patria, mi escuela. El libro de mi virtual de sexto grado se llama Sueños, Maravillos, Magistoria, El Salón, que se trata de una fotonovela histórica. Comenzamos leyendo una fotonovela histórica y estudiamos sus características. Luego, por grupo, escribimos un capítulo de nuestra propia novela histórica. Como vimos, una novela histórica tiene mucha ilusión con algo de historia real, así que antes de hacerla investigamos la historia completa del siglo. Más tarde resumimos estos capítulos en epígrafes y inventos. Pensamos y sacamos las fotos y chan-chan ya lo vemos. Gracias. 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 Gracias.